El primer día, voy a contar esta historia. El primer día que voy a abrir los ojos, así, en el 2014, y ahora que voy caminando por el pasillo del hospital, por delante mío una cara se lleva, oye, ante eso, a este yo lo viro para la Habana. ¿A quién? A este yo lo viro para la Habana, oye. Ni se te ocurra virar para allá, que aquí está en candela. ¿Qué digo, Maqueline? Te digo una cosa, no, pídate eso, oye. Me quito, hombre, si esto no dirige industria del año que viene. Usted encajado en el cajón de bateos, oye. Y él te dice a ti que el primer día que me despierto o eso, voy caminando por el pasillo del hospital, una clase jeva. Yo estoy haciendo un trabajo, mira la cantante. ¿A quién? Estoy haciendo una prestación de servicio. Como un trabajo, señor, no diga que te haces un trabajo aquí. Oye, no, no. Que ese hombre ha dicho que tiene lo suyo y que yo tengo lo mío. No diga de trabajo que aquí casi todo el mundo tiene lo suyo. Oye, pero te voy a decir... Oye, te voy a decir una cosa, si no se me da indira, ya le eché el ojo a una que se llama Teté. ¡Oh! No, no. Uno te va con la mano así aquí. Con la mano así, oye. Bueno, después te cuento eso. Te digo la verdad. Yo juego con esto, con Andy, pero con usted, maestro. No, no, oye. Yo le voy a decir algo y ya le voy a poner los cánones. Es un pelín. Porque usted no es ni negro ni blanco. Usted es mulato. Usted tiene la inteligencia del blanco y la mano de teléfono. Y ahí sí que pierdo. No, no, espérate, espérate. Si te estás comiendo ahí, no hay problema con eso. No, no, no. Óyeme. Mira, la de Andy está recién llegado. Coge la de Andy. Ya, ya, eso. Óyeme. Óyeme.